Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez, hoy vamos a estar conversando sobre modelos de carros miniaturas. Nuestro invitado es Ronald Rodríguez, el expresidente de una agrupación que se llama Autos Escala GYE. Ronald, bienvenido a Mesa de Análisis Arte y Cultura, tuve el privilegio de entrevistarte en radio y esto es algo que definitivamente tenía que pasar a televisión. Bueno, cuéntanos un poquito de esta asociación, de esta agrupación que se llama Autos Escala GYE. Bueno, antes nada gracias por la invitación y bueno, una vez más estando aquí para conversar y compartir con todos, hacer conocer que no solo en Guayaquil, sino que a nivel nacional existimos personas que tenemos este lindo hobby que es el de coleccionismo de autos a escala, son réplicas. La mayoría son réplicas de vehículos, autos que fueron muy útiles o fueron conmemorativos en la vida de la humanidad, como el caso de la Segunda Guerra Mundial que tenemos acá. Esos de ahí son réplicas de vehículos de los años de 1917, por ejemplo. Entonces fue un vehículo muy bonito, muy... a mí me encanta personalmente. El color me fascina, además es que se parece mucho a los colores de nuestra bandera. Mira tú, en 1917 estamos hablando que un carro así ya tiene más de un siglo. Así es, ya tienen más de un siglo. Claro, bueno, ya tenemos más de 100 años con vehículos, al menos en lo que es el país, tenemos más de 100 años. Entonces, lamentablemente no hay tanto registro histórico, fotográfico en los archivos para poder ver toda la variedad de modelos que existieron en este país, pero se sabe que llegaron modelos increíbles, carros de lujo, carros utilitarios, aquí han llegado vehículos inclusive desde Europa, pero lamentablemente no hay mucho registro. Y sabes qué interesante, algo que a veces no nos podemos a pensar. La otra vez estuve, me parece que en Cuenca, y me estaban contando de que el primer carro que llegó a Cuenca, si mal no me equivoco, fue algo así como en 1912, una cosa así. Pero imagínate llevar un carro a través de las montañas, en donde no hay carreteras, y aparte de que no se te dañe, entonces era todo un trámite, y en esa parte ni siquiera nos estamos poniendo a pensar, y son joyas definitivamente. Ahora, ¿cuánto se creó Autos, Scala, G, Y, y? ¿Cuánto tiempo tienen reuniéndose? Bueno, reuniéndonos como grupo de amigos con este hobby, ya tenemos desde febrero del año anterior, pero a partir de este año estamos ya oficializados con el nombre Autos, Scala, G, Y, nos han invitado ya a participar a muchos festivales, hemos estado en exposiciones, hay una exposición, se podría decir, de largo tiempo en el Museo del Bombero, tenemos todos nuestros vehículos, los que tenemos modelos de carros bomberos, están en el museo, en exhibición. Estuvimos en el Festival de la Calle Panamá el año anterior, y esperamos también estar este año, Dios mediante, y organizamos un evento en el Palacio de Cristal, donde pudimos invitar a compañeros de este hobby a nivel nacional, o sea, no nos imaginábamos, vino gente desde Ibarra, Loja, Manaví, lo que es Puerto Viejo, vino alguien de Machala, Ambato, Cuenca, o sea, el hobby existe, está escondido, le digo yo, es más, aquí en Guayaquil vamos conociendo gente que tiene unas colecciones increíbles, fantásticas, preciosas, hay unas verdaderas joyas, y están escondidos, o sea, ellos no tienen lamentablemente ese tiempo para estar llevando sus modelos a una exhibición, a una exposición, ese es el problema, entonces los estamos buscando, ubicando, los estamos visitando, conversamos con ellos, y nos permiten hacer registro fotográfico, y los compartimos en nuestras redes. Es magnífico lo que están haciendo, ahora, en cierta manera, y sin querer queriendo, van aprendiendo de historia, en el caso, por ejemplo, del cuerpo de bomberos, nuestro benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil, el primer cuerpo de bomberos es Latinoamérica, entonces, tener una réplica, o hacer una réplica, de un carrito de bomberos de Guayaquil, estamos hablando de una historia de estos héroes de los incendios, esos héroes anónimos, que en muchas ocasiones le dicen, sí, efectivamente, bueno, en esa parte también, estamos empeñados, o sea, con esta invitación que hemos recibido del cuerpo de bomberos, nos hemos puesto un poco empeñosos en buscar vehículos, modelos, de las unidades que tuvo el cuerpo de bomberos, entonces, que eso es un poquito complicado, difícil, es un reto, es un reto, porque en nuestro cuerpo de bomberos, con el pasar de los años, por cuestiones de economía, no traía unidades originales de fábrica, sino que traía carrocerías y hacía adaptaciones, entonces, digamos que eran modelos locales, alguien los diseñaba, los armaba, y ya, pero sí existen máquinas, entonces, estamos empeñados en eso, lo que está actualmente en el museo, hay uno o dos que coinciden con los modelos que tuvimos. Ronald, ahí viene mi otra pregunta, en casos, por ejemplo, de algunos que vemos acá, son carritos comprados, pero, pero, ¿se hace de alguna manera en Ecuador que de repente, por ejemplo, tengas que armar algo desde cero e inventártelo desde cero, como pudiera ser, por ejemplo, lo de las réplicas de los carros de bomberos que ya no existen, basados en fotos? Bueno, lo que pasa es que nuestro hobby consiste en adquirir el vehículo, ya viene de fábrica, sí, eventualmente les hacemos algunas modificaciones, en el grupo tenemos dos compañeros que son traviesos, por decir, y han desarrollado técnicas, están desarrollando técnicas, en donde ellos, no importa el tamaño, estamos hablando desde esta unidad de 1.64, ellos tienen la capacidad ya de desamblarlo, pelarlo, volverlo a fundear, darle nuevos colores, ponerle decorado y volverlo a armar, cambiarle llantas, ponerle un motor, o sea, están desarrollando, como les digo, esa habilidad, que es muy, muy, hay que tener mucha paciencia, esto tiene que gustar, entonces, estamos en eso, pero en el caso de los bomberos, lo que hemos hecho es hacer un par de unidades que nosotros les llamamos como conmemorativas, son dos vehículos que los adquirimos en una tienda y les hicimos unas adaptaciones con adhesivos y le cambiamos los colores, o sea, muy básico, pero no es una réplica de un carro real que haya existido o que exista. O sea, que ese sería otro reto. Ese es otro reto, es uno de los tantos retos que nos hemos... Que parece mentira, se van abriendo. Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan con nosotros en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, no se vayan muy lejos. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, hoy conversando con Ronald Rodríguez, hablando sobre los modelos de carros en miniatura. Ronald, hace un ratito, antes del corte, nombraste algo de escala, dijiste algo así como 1.64. ¿Qué quiere decir esto? Sí, correcto. Lo que pasa es que todo lo que es modelos vienen clasificados por escala. Muchos fabricantes, las escalas sí son exactas y puntuales. Por ejemplo, a uno le dicen 1.32, 1.64. Eso quiere decir que es... Esa medida, 32 veces uno lo multiplica y es el tamaño del verdadero. O sea, que supongamos que si esto fuera escala 1.64. Eso es 1.64. O sea, de esa medida lo multiplica por 64. O sea, que del tamaño normal, si lo dividiéramos en 64 partes, nos va a dar esta partecita. Y por eso es que se llama 1.64. Es las escalas que manejamos. Todo lo que hacemos, modelismo o coleccionismo, manejamos las escalas. Ahora, y mencionaste también que hay gente en tu agrupación que incluso los despinta, los fondea, los vuelve a pintar de otro color. Pero me dijiste, incluso le ponen motor. Que hay algunos de estos que también funcionan. Sí, pueden hacerle la travesura, por ejemplo, cortarle el capot, conseguir un motor de otro vehículo, le montan y le pueden hacer una perforación al capot y lo cierran o la pueden dejar abatible. O sea, a ese punto se puede llegar. Actualmente ya están, uno de nuestros compañeros ya se atrevió a un vehículo de ese tamaño a ponerle luces LED en los faros. Imagínate con luces LED. ¿Sabes que mi hermano Jimmy coleccionaba carritos y la marca de hace décadas era Matchbox? Ah, Matchbox, sí. Son carros de colección. ¿Hasta qué tan alto en precio puede llegar un carrito de colección? Bueno, hay un Matchbox que es famoso, que es un Volkswagen con una tabla de surf, que es un prototipo. Estaba, creo que el último precio que le habían puesto era 160 mil, algo así. 160 mil dólares, por lo menos. Un juguete de esos, sí. Un juguetito. Un juguete de esos, sí. Es más, existen juguetes, réplicas con diamantes, de oro, de platino, y cuestan ya seis cifras altas. O sea, es algo hasta que la cosa es de volverse loco. O sea, en países donde sí hay esos recursos, hay gente que sí los hace. Claro. Ahora, en el caso, por ejemplo, de este tipo de carros, ¿son carros que son de series de televisión? Claro, esos dos, por ejemplo, son muy icónicos. El de arriba es el Ford Gran Torino de Starkey Hodge, y la de abajo es una Chevy del Supercomando, nombre verdadero, A-Team. Aquí lo conocimos como Supercomando, la serie. Y esos vehículos en esa escala tienen todos los detalles. Si se dan cuenta, tiene inclusive las matrículas, las placas, las luces. Ah, sí. Tiene todo. O sea, son réplicas fieles. Ya. Ya, existen en otras marcas, réplicas de esas series, pero no a ese grado de detalle. Estos tienen llantas de goma, ¿no? Los otros vienen solo con llantas duras. Este es un Ford Gran Torino. Un Ford Gran Torino, sí. Del año 72, así que no me equivoco. De Starkey Hodge. Sí, la serie es muy, muy, muy famosa. Ahora, cuando hablamos de carros, pues, por un lado tenemos, digamos, los carros de las series, los otros son los carros que pudieran tener cada persona en su familia. Pero también vemos acá camiones y carros que tienen que ver con la milicia. Claro, en nuestro hobby la colección comprende todo lo que sea motorizado. Motos, camiones, carrera, 4x4, o sea, todas las variedades que puedan ser utilitarios, deportivos, y más o menos cada uno hemos ido teniendo una tendencia a coleccionar cierto tipo. Hay compañeros que coleccionan, por ejemplo, carros 1.18, que son grandes. Solo 1.18. Este de acá es 1.18. Ese es 1.18. O sea, si tomáramos el verdadero, lo dividimos en 18 partes y nos sale más este espacio. Exacto. Entonces, por ejemplo, ese de ahí es una réplica 1.18, pero tiene también todos los detalles del original, ¿no? Como les decía, o sea, todos van buscando. Ah, y este debe ser inglés porque tiene el lado derecho, tiene el volante. Sí, es un burago ese de ahí y, bueno, era un vehículo deportivo. Siguen siendo muy apetecidos esos vehículos. La gente que tiene dinero paga siete, ocho cifras por esos vehículos actualmente. Lo que les comentaba era el tema de lo que hemos ido cada uno especializando o teniendo una tendencia a coleccionar. En mi caso estoy teniendo una tendencia a coleccionar lo que es camiones y si son de los años 70 hacia atrás, preferible. Y me gustan también los vehículos que tengan que ver con la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo estos de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un Jeep Willys, que es uno de los vehículos que ayudó a ganar la guerra, y está en cinco escalas aquí. O sea, aquí tenemos... O sea, el mismo, es igualito. El mismo, sí, el mismo vehículo. Ah, mira. 1,18, 1,24, 1,32, ese es 1,85, y este es el 1,64. O sea que, y mira que parecen diferentes, pero son exactos. Ahora que lo mencionas. Qué belleza. Entonces, 1,64. 1,64, 1,85, por acá hay 1,18, 1,24, 1,32. Ajá. Y sí, son los mismos detalles, ¿no? El mismo vehículo con los mismos detalles. Ah, incluso se le puede el parabrisas. Algunos sí, unos sí, otros no. Se puede doblar. Claro, este de aquí sí, este también. Eso también, hay unos que vienen en 1,64, que sí se puede hacer. Por ejemplo, este es más pequeño, pero este sí se mueve. Ajá. Este es un poquito más grande, no se mueve. O sea, son las características del fabricante. Ya. Ahora, aquí dice D-Day, el día D. Ah, ya. Que es una fecha clave, justamente. El día D, la invasión a Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Que hizo un punto de quiebre en todo el conflicto. Esos de ahí salieron para el 50 aniversario del día D. Ajá. Y hace poco tiempo un amigo me hizo el favor de traérmelos de Europa. Entonces, tengo de Guadalcanal, tengo del día D, tengo de las Fuerzas Armadas inglesas y francesas también. No, pero lo interesante de estos de aquí es que este es su caja y viene aquí con la certificación y el número. Igual que una obra de arte. Igual que una obra, así es. O sea, con certificación, con número de serie. Son ediciones limitadas. Este es el 1900 y creo que solo han hecho 7000. Ajá. Entonces, están repartidas en el mundo. Entonces, eso es lo bonito de esto. O sea, lo interesante. Interesantísimo. Miren ustedes todo lo que podemos aprender, incluso hasta historia, conociendo los modelos de los carros. Es momento de hacer una última pausa en Mesa de Análisis Articultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis.com. O puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos conversando más sobre los carritos en miniatura. Mesa de Análisis Articultura. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando con Ronald Rodríguez de Autos, Escala GYE. Ronald, acá esta foto es tremendamente significativa. Primero, pues que hay dibujitos animados que se llama Cars, ¿no es verdad? Correcto. Pero estos no son los dibujitos animados. No, esos son réplicas también. Hay un compañero que le gusta mucho la temática de lo que tiene que ver con la película Cars. Y tiene casi todo, bueno, al menos la mayoría tiene de los carros que salen en la película. Entonces, él hizo esta foto, ¿no? Y la idea es que Mate está haciendo un selfie. Esa es la idea. Por eso aparece en media cara. Solamente en media cara. Sí, así es. Y eso que ustedes ven es un diorama que él hizo. Es como una pista que sale en la película. ¿Qué quiere decir diorama? Como una maqueta. El diorama es como una maqueta, claro, pero sin medidas exactas, ¿no? Entonces, usa muchos elementos de reciclaje o se inventa algo y, bueno, él va a hacer. Y lo que ustedes ven ahí es la pista que sale en la película, en la última, ¿no? ¡Ay, míralo! Y está la réplica. Ahí está el selfie. Ese es el otro selfie más cercano. Ahora, esto lo dice Robin Suki. Robin Suki hizo estas tomas y los vehículos le pertenecen a él y él hizo el diorama, ¿no? Lo interesante de esto es que estas imágenes se compartieron en redes sociales y él las pasó también a las páginas que tienen que ver con Cars. de que hacen producción y hacen producción. O sea, las compañías que produjeron la película. Las compañías que hacen, sí, que producen la película y que se encargan de hacer lo que es en redes el mercadeo. Y les llamó la atención y le compartieron esa imagen. Y tengo entendido que estuvo, casi un día estuvo en portada de Facebook. Imagínate. Entonces, fue algo fantástico, fue increíble. Qué maravilla. Sí, fue una aventura muy, para nosotros fue una aventura porque de repente tomar la foto ahí y, uff, estar disparado en todas las redes sociales. Imagínense. Ronald, las mujeres estamos más o menos que en todo. Podemos ser soldados, podemos lanzarnos en paracaídas. ¿Tienen mujeres? También. Actualmente contamos con una socia activa, nuestra primera socia activa. Ella es muy activa. Además, tiene una colección muy bonita, muy interesante con el esposo. Pero ella es la encargada de cuidarlos, limpiarlos, inventariarlos. Y está al tanto de cada detalle, cuándo son las exposiciones. Es muy colaboradora. Ella también con su hija. Y, bueno, en el caso de algunos de nosotros, nuestras esposas también participan, nos ayudan, comparten hasta donde pueden. Porque lo interesante de este hobby es que tiene que ser así, tiene que ser compartido, tiene que ser de todos. El hobby tiene que ser no solo de uno, sino que tiene que saber, la familia tiene que entender, comprender e involucrarse. Esto es como cualquier actividad. Gabriela Cajamarca es la única socia. Al momento es la socia activa. Conocemos a otra chica que aún no quiere lanzarse al estrellato. Nos sigue en redes sociales, nos comenta, nos comparte. Tiene una colección también muy bonita, pero todavía no se quiere lanzar al estrellato. La estamos invitando, pero ella dice que no, parece que es un poco tímida ella. Ronald, una cosita. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo puedo hacer que este hobby de alguna manera se conecte con la comunidad? Y ustedes hicieron algo muy significativo y es una visita al asilo. Asilo del corazón de Jesús. Bueno, en realidad ya llevamos tres visitas. En una primera visita que tuvimos una primera llegada fue justamente para compartir por el Día del Padre. Porque el Día de la Madre se lo celebra de otra manera, pero qué mejor que los carritos para el Día del Padre. Entonces el Día del Padre se estaba quedando un poquito olvidado en el asilo, así que ahí fuimos. Ahora, lo interesante de esto es que ustedes van con la idea, bueno, voy a llevar mis carritos y los comparto. Pero de ahí salen otras cosas muy impresionantes. Sí, todos en el grupo los que pudimos participar en los tres eventos en el Corazón de Jesús, definitivamente estamos de acuerdo que ha sido la mejor experiencia. Porque el compartir estos juguetes con estas personas mayores, adultos mayores, hizo en ellos que se levante, se despierte. Esa memoria que estaba ahí escondida, estaba guardada, medio olvidada, se despertó, salió. Entonces, tuvimos muchos casos en donde nos dijeron, yo tuve, mi papá lo tuvo, yo aquí me llevaban al colegio. O sea, salieron historias, historias. Una señora de más de 90 años nos comentó que cuando vio un camión, dijo, yo aprendí a manejar, mi papá tiene una volqueta con esas características, yo aprendí a manejar ahí cuando apenas tenía, dijo, 15 años. Entonces, son esas experiencias fantásticas. Y tengo entendido que incluso hubo alguien que por lo general no hablaba mucho y de repente como que le resuelve sola memoria viendo un carro clásico que tenía su familia. Se acordó y comenzó a comentar y todas las personas que estaban ahí se quedaron así viendo y dice, él normalmente no habla, no habla con nadie. Entonces, nosotros también, son esas cositas que aún no lo comienzan a poner gratificantes. En la última invitación que estuvimos en el Corazón de Jesús, inclusive, variamos un poco la temática, llevamos imágenes de Guayaquil Antiguo, en donde aparecían vehículos y teníamos nosotros esos mismos vehículos. Entonces, colocamos en la parte de atrás la imagen y adelante el vehículo. Entonces, la gente ve la imagen en relación a la ciudad, el sitio, un almacén conocido, famoso. Entonces, ese carro sí estuvo en la ciudad, sí hubo. Sabes que en este mundo que nos toca vivir, que tenemos tantas ideas y tantos amigos en común que pueden cooperar, se me acaba de venir la idea de que sería lindo para 2020, para el 2020, nuestros 200 años, que tal vez se reúnan con otra gente y hagan un tipo de maqueta con los carritos que estaban en Guayaquil, al menos en el centenario, como para tener una idea de estos 100 años de carros, porque obviamente 200 años atrás no había. Sí, bueno, en realidad si ustedes entran a nuestras redes sociales y ven en las exposiciones, especialmente en la calle Panamá, ya tenemos unas imágenes con unas réplicas de casas de Guayaquil antiguas. Esto es gracias a la colaboración de un amigo, Javier Castillo, que tiene ese hobby, él también tiene ese hobby, armar fachadas de casas de Guayaquil de antaño. Imagínate, y entonces es replicar la historia. Esas fotos salieron, la gente se... Maravillas. La gente se... O sea... De volverse loco. Sí, sí, sí. Ronald Rodríguez, muchísimas gracias por compartir esta información, por compartir también lo que hace Autos, Escala, GYE. Gracias por estar aquí. Gracias también por la invitación, siempre a las órdenes, usted sabe que aquí estamos. Seguro. Y gracias también a ustedes que nos comparten sus momentos desde casa o desde sus trabajos. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Gáldez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.